¡Suscríbete al canal! Que tienen una base de reina pepiada con crome de chicharrón y un parisier de aguacate. ¿Y tiene como esa salsita que tiene ahí? ¿Esto es mayonesa o qué? Eso es una salsa mayolioli, es una salsa ahumada, que es parecida a la mayonesa. Y los puntos que tiene son salsas de mayocilantro. Y aquí tiene una reducción de tamarindo. ¿Esto se puede utilizar como entrada? Sí, eso puede ser muy perfecto para una entrada de paso a paso, si quieres seguir unas bebidas, unas copitas. ¿Y adelante qué tenemos? Allá tenemos una de nuestras especialidades, que es el buñuelo de plátano, que está relleno con queso mozzarella, con unos parisier de piña. Sur, ven acá. ¿Cuál te llama más la atención? Mira, si es por irnos por más criollos, los venezolanos, por supuesto que las arepitas de chicharrón con ese toque de la parte de lo que es aguacate y el pollito. La pepiada, ¿no? ¿Qué le dicen? La reina pepiada. Ya ha perdido la dieta, ¿verdad? Ajá, ¿qué tal? Excelente. Sabor muy bueno. Ven acá. ¿Tú eres arepero surdo? ¿Tú eres arepero? Sí, sí, totalmente. ¿Cuál es tu arepa favorita? Mira, yo muy más por el queso, la carne mechada. Pero bueno, con la variedad que tenemos en Venezuela, y estas son cosas de nosotros, son ricas. Si el surdo viene mañana para acá con su familia, ¿qué se puede comer? ¿Una arepita de carne mechada también? ¿Se la podemos dar aquí en 1060? Oye, en realidad se podría montar, aunque eso no esté en el menú, pero sí se le puede montar, porque aparte de eso también tenemos empanadas, que son empanadas mechadas, empanadas de carne, empanadas de queso, que vienen acompañadas con unas reducciones. ¿Verdad? Y por allá también tenemos también las clásicas de nosotros, la hamburguesa brida, que es una hamburguesa que está cubierta con bacon, que es la tocineta, con rúgula, una reducción de tártara, con tomate y cebolla morada. Mira, ven acá, vi. El... Si yo mañana vengo con una chica para acá, quiero invitar acá a 1060, y tú me vas a decir, Guillermo, tienes que pedir este plato, te la vas a comer con ese detalle. ¿Cuál sería? Si quisieras, para conquistar a alguien, empezarías primero con las arepitas de chicharrón. Primero porque es más fresco. ¿Arepitas de chicharrón? Sí, vale. Aunque tú no lo creas, a mujeres también le gustan mucho las arepitas. Bueno, después le meto un digestivo, dale. ¿Y luego? También puedes agarrar y colocarle unas bacon lollipop, que son unas bridas de tocinetas que están rellenas de carne, con una cebolla morada por dentro, y que llevan un queso mozzarella. Que eso también lo acompaña con una ababanuche y cebolla de tamarindo. Bueno, perfecto. Zurdo, ¿listo? ¿Tomaste nota? Claro, estoy que he venido en la noche. ¿Cuál es tu plato favorito, Zurdo? El plato favorito tuyo. Vamos a ver, mira que está la muy señora de 1060 escuchándote. El que tú digas, guau, tú sabes que yo no... Por lo menos, mi plato favorito es un asado negro con arroz. Yo no sé si aquí me lo pueden hacer. Capaz vengo y como complacen a todo el mundo, si me lo pueden hacer. Aquí también puede salir lo que es un patacón de asado negro, que en vez de ser arroz es la base del plátano, porque también trabajamos mucho con la hoja del plátano. Es una base del patacón que lleva una crema agria, puesta con lechuga, el asado negro en cubos, con queso y tomates confitados. Ok, Zurdo, rapidito para terminar este segmento. ¿Cuál es tu plato? Me gusta mucho el tema de lo que es la comida así venezolana, porque creo que tenemos que... Hoy en día se basa en eso, ¿no? Este tipo de restaurantes así que meten esa mezcla de cosas venezolanas, me encanta. El asado negro, mira, nombraste uno que es excelente, ¿no? Es que ese asado negro es bien preparado, es una cosa exquisita, ¿no? Eso es una de las partes. Pero bueno, preferido, ¿sabes? Tengo... Me gusta probar de todo lo que es cosas de nosotros, de venezolanos, y esto es parte de eso, ¿no? El buñuelo también, ¿no? Es un algo también que se puede... Es una entradita, ¿no? Para compartir, como tú dices, con un traguito sin alcohol. Mira, David, muchas gracias. Oye, riquísimo todo esto. Ya yo lo voy a hacer, Swing, también. Le vamos a dar un buñuelito al Zurdo y yo me quedo con una repita de esta. Espero que lo disfruten y tengan bienvenidos aquí. 10.60, Caracas, 10.60, Caracas, acá en Los Palos Grandes. Bueno, esto es una maravilla. Yo me voy a ir al corte. Mira, Zurdo, chequea aquí. Vámonos a la pausa. ¿Y ya venimos a dónde? ¿Por aquí, Laurita? Ya venimos. ¡Vámonos a la pausa!